No es que yo sea una gran cosa Soy un grano de arena en la inmensidad Pero cabe el mundo entero en mi pecho Cargo todas las memorias Todos los sabores que de aquí provee Llevo conmigo los abrazos que gané Mas si tienes que definir en una palabra Y resumir mi historia en una sola canción Si de esta vida llevo un solo nombre Él es Cristo Todo lo vivido Todos los amores Tierras que pisé Amigos que gané No nada es mejor No nada me falta Encontré A mi Cristo Todo lo vivido Todos los castillos Todo lo que alcancé Todo lo que no sé No nada es mejor No quiero más nada Encontré A mi Jesús Él es la paz de mi camino Dulce compañía de mi corazón El hombro amigo que ampara mi pesar Es la sonrisa más sincera La esperanza en cada nuevo amanecer Amor seguro que nadie puede robar Que mi boca esté llena de su palabra Sea el tema incansable Sea el tema incansable de mi canción Y que mi vida solo absoluta es el nombre Cristo Todo lo vivido Todos los amores Tierras que pasé Amigos que gané No nada es mejor No nada me falta Encontré A mi Cristo Todo lo vivido Todos los castillos Todo lo que alcancé Todo lo que no sé No nada es mejor No quiero más nada Antes que ser rey De cualquier nación Y en pecado gobernar Todo lo vivido Todos los amores Te quiero a mi Cristo Sublime don Cual el mundo Cual el mundo Cual el mundo Todo lo vivido O Dios